¿Cuál es el proceso de inscripción de candidatos? En cuanto a lo que tiene que ver con las demás inscripciones en el resto de los 42 municipios del departamento, podemos decir que hasta el día de ayer se habían inscrito en los 42 municipios 168 candidatos para las respectivas alcaldías municipales. Y teníamos inscritas también para consejos municipales dentro de los 42 municipios del departamento 263 listas con un total de 2822 candidatos. O sea que el proceso se cumplió de manera normal, sin ninguna novedad y pues esto denota que ya van tomando más organización los diferentes partidos para efectos de todas estas etapas del proceso. ¿Cuál es el proceso de inscripción? ¿Cuál es el proceso de inscripción? ¿Cuál es el proceso de inscripción?